Lo cierto es que están exigiendo que las grabaciones del VAR sean públicas y el coordinador de árbitros a nivel nacional en Ecuador dijo que no, que eso tiene que ser privado. Entonces están en ese, dime que te diré, a ver en qué queda esta situación, mi querido Pedro. Y en esta ocasión es Miguel Ángel Lor, el actual presidente de la Liga Pro Ecuatoriana, el que dio nuevamente el aviso de que quiere que se hagan públicos estos audios del VAR que hoy en la actualidad pues no están vigentes para el público. Néstor Pitana, que es el actual presidente de la Comisión de Arbitraje, dijo que no está de acuerdo, que lo que él quiere hacer es como se hace en otros países. Entonces, que el aviso del VAR sea público en el estadio para que la gente a veces se queda pensativa qué pasó, qué dijeron, qué sucedió y que quede hasta ahí, hasta haber una nueva alternativa porque ya existió en diferentes partes del mundo donde los audios que se hicieron públicos han sido mal utilizados, incluso en algunos puntos cambiándoles las palabras, las frases de los árbitros y esto es... Tome en cuenta que ahora con la inteligencia artificial prácticamente es sorprendente. Ya. Yo me he quedado sorprendido con todas las novedades que trae la inteligencia artificial. Ayer mismo, ¿no? Creación de jingles, tantas cosas que se pueden hacer. Sí, muy interesante, le cuento que quedó, yo diría, bastante interesante. No sé si quiere que le haga escuchar. Por favor. Justamente ayer... Pero ya está lista para la primicia, o sea, digo, para la promoción, ¿no? Porque en realidad esto de la inteligencia artificial es muy novedoso. Creo yo, muy... En este caso, para quienes hacemos este tipo de trabajos, también una herramienta que nos permite llegar a incluso más lejos. Así que, ojalá esta inteligencia artificial no llegue a perjudicar en ciertos puntos, ¿no? Como lo que hablábamos en el tema de los audios VAR, esta polémica nace por los partidos que se dio a nivel internacional entre Real Madrid y Barcelona de España, donde existieron malas decisiones arbitrales. Y, obviamente, salió la polémica nuevamente de que el VAR, lamentablemente, no está funcionando para lo que se lo creó, que era precisamente terminar con las polémicas en las diferentes jugadas que se dan en todos los partidos. Y, obviamente, pues la gente piensa que porque se hace público, pues esto ya va a traer alguna solución. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, amigos oyentes. Ya, o mejor dicho, sí se dan los audios a los dirigentes. Por ejemplo, Barcelona tuvo una reunión con la Comisión Arbitral precisamente para escuchar los árbitros. Son ellos los que tienen que decidir, en base a lo que escuchan, si es que en realidad está bien o no tomada la decisión y no vemos la necesidad, por lo menos para quienes no estamos de acuerdo, en que se haga público o que se reciba el audio y se lo ponga en una red social para que la gente, pues, dé su opinión a veces incluso sin saber en el tema de arbitraje. Porque para, en este caso, opinar, pues tiene que saberse mucho en el tema del arbitraje. No, realmente complicado, mi querido Pedro. Esto más que nada le digo por el tema de la inteligencia artificial, por un lado, y por otro porque le digo algo, en muchos de los casos puede tergiversarse notablemente. Yo creo que el objetivo central gira en torno a qué, Pedro? A que la ciudadanía pueda, digo yo no, escuchar, conocer, pero de manera responsable. Y en ese sentido, yo creo que las cosas no están bien si a lo mejor se cambia de tono todo. Bueno, vamos a escuchar el promo que había hecho Pedro para lo que será el partido de esta noche que a propósito vamos a estar transmitiendo. Póngale cuidado que dice así. Fútbol en la tierrita, Vargas Torres versus Guayaquil City, Serie B, Liga Pro Ecuatoriana. Este martes en Santo Domingo, Estadio Eto Vega, dieciocho horas. Con todo el equipo de profesionales de la Mega Estación noventa y dos punto nueve FM. Goles, emociones es fútbol, la Mega Estación nos da el control, desde Santo Domingo al Ecuador. Yair, Lucas, Guillermo, Pedro y Marco Silva, el equipo show. La cancha caliente, la afición gritando, la pelota corre, corazón latiendo. Con cada gol se siente de emoción, la Mega Estación, la pasión es la razón. La pasión del fútbol, la emoción en la piel, la Mega Estación nos hace sentir. Fútbol en la tierrita. Ya lo saben entonces, va a haber fútbol esta noche. Bueno, surgieron unos rumores a última hora de que supuestamente el partido era más temprano y mucha gente está llamando a preguntar, Pedro, está confirmado es para la noche, ¿no? Exactamente, a las diecinueve horas. Nosotros vamos a salir desde las dieciocho. Vayan con tiempo, eso sí, para que puedan llegar temprano. Yo creo que hay que llegar temprano para escoger un lugar interesante, ¿no? La tribuna, la preferencia estarán habilitadas. Y yo creo que es lo que quería la gente, ¿no? El fútbol en la noche, porque muchos trabajamos en el día. A veces se nos complica, pues, ir en horas de la tarde. Perfecto, bueno, entonces, mi querido Pedro, van a tener que darse una vueltita temprano por acá para que lleguen la microondas, hay que hacer unas pruebas importantes hoy día y que la transmisión salga un ciento por ciento, como siempre estará característica de la Mega. Estoy en Deportes hoy y será hasta la próxima. El Ecuador sin fútbol es como un chuchaki sin encebollado. Por eso, aquí no faltará ningún partido de la Liga Pro ecuatoriana de fútbol. Todas las fases del campeonato, hasta la gran final, aquí en la Mega 92.9 FM. La radio más goleadora en transmisiones.